Hoy, día 20 de enero, día de San Javián y de San Sebastián, hemos elegido el siguiente refrán para explicar dentro de esta serie del refranero popular español, de los santos frioleros San Sebastián el primero. Detente, varón, que primero es San Antón. Estas frases cortas o refranes populares españoles que se han ido transmitiendo desde los antiguos como fruto de la sabiduría popular, recogen tradiciones y también hacen alusiones al santoral, como es en este caso. Este refrán que dice, de los santos frioleros, porque en España en enero, esa época de pleno invierno estaba hace muchísimo frío, de los santos frioleros San Sebastián es el primero, pero no es el primero, porque de los más importantes está San Antón, por eso dice el refrán Detente, varón, que primero es San Antón. Una variante de este refrán es otro que dice, el 20 de enero, San Sebastián el primero.